Pues que me están preguntando por usted que como anda Bien chulo Mire, ahí anda el amigo feo Ya usted Dios sabe como me tiene aquí Pero bien chulo el rato Ahí está Ya lo quería ver ahí vendiendo pues Lo veía muy aguitado Para que todos pasen una feliz navidad Y un chulo peruano, venganse Mañana voy a hacer calúa para que se vengan Regalada, regalada Ahí están, ya oyeron Me pones cinco tacos De esta o de la otra Ya empezamos a gusto A ver amigos, ¿de cuáles quieren? De esta o de la otra De esta o de la otra Mira como me brinca el chorito Que buen chorito tengo ahora de fuera A ver, es el que traen los indios de fuera No, es el que lo traen de fuera Del Valle de Juárez Ah, por eso lo traen de fuera Deme cuatro Deme cinco tacos de adobada Cinco de adobada Bueno, tres de adobada y dos de chorizo ¿Chorizo? Sí Siéntate Ya lo extrañábamos Con esa alegría Chingados Para que usted no lo falle Mira, acá estaba la que estaba sacando el kit Todos los días del negocio Y sigue, sigue Ahí está Déjame, voy quitando los guantes Quédese aquí para que coma No se agüite No la voy a grabar Ya se me fue para allá Quiere salir en el Facebook Ya se fue para adelante Déjame, quito los guantes Para salir allá Ay Para la señora Ya pongo un chiquito Miren nada más Estos son los taquitos acá sabrosones De mi amigo Elfeo Mi amigo Elfeo Órale ¿Qué es la comida? Mira nada más Díganla ¿Qué no te da dinero? Yo pago las citas de las... Dos Dos quesabillas ¿Qué carnitas? ¿De esta o de la otra? A ver, ustedes digan ¿De cuál quieren ir? Aquí hay sillitas para que coman Para que no sufran Para que no sufran Para que no sufran El otro día hice un video De las fritangas de saguayo Y me criticaron Porque dije que eran sillitas ¿Qué pasó? Ya ves que allá hablamos de bien Allá hablamos con toda... Allá no, pura decencia Así es En saguayo En saguayo no hay malas razones Tomás aquí A ver, te les digo Yo cuando chingados He dicho una mala palabra Al hijo de puta Ah, claro ¿Cebolla? Sí, échela También échale una de esas Con todo adentro, nada afuera Con todo adentro, nada afuera Échale, carnal A ver, ¿qué es el espejo? Pásale Dejen de su firme Y al verse en el espejo Miren Comas esta Ya verás que hasta los peces Le van a estar Sale, te encargo una coca Por favor ¿De vidrio? Sí, de vidrio Con alcohol Con un cuartito de alcohol Porfa Un cuartito, un cuartito Ve nada más Qué ricos tacos Ahí está Hay papaya de celaya Mire nada más Con su respectiva Con su respectiva De medio litro Ahí está Y la bici allá Que me espere A ver si no me la vuelan En lo que me descuido Miren, carnales Ahí les va Miren, papaya de celaya Qué rico Extrañaba esos pinches taquitos Ah, me falta cebollita De esta, miren Le voy a agarrar tantito De esta, eh Gracias Miren, miren Falta de esta cebollita Aquí Nomás la vamos a poner a dos Porque Porque tiene un habanero Ahí está ¿Quién va a querer? ¿Van a querer? Lleguenle, carnales Ya nomás Ya, ya, ya Les voy a decir Qué tal están Ahí está la primera Ahí está la de montar Ahí está, miren Esto va a ser en otro plazo Cabrón, después de 20 kilómetros Saben a toda madre Son los taquitos de aquí del feo Son sabrosos Ya me, de dos pinches mordidas Ya me chingué un taco Una más De su perspectiva Chiquita Como dice el amigo feo Bien Ya mi feo Pásale Y luego, mira Mira Luego nos visitan puras niñas feas Mira Ay, calme Mira Qué niñas tan chulas Las más lindas Aquí del barrio Mira Las muchachas son las chulas Uno Uno es el feo Andale Dice un dicho No hay mujer fea Hay maridos pobres Allá los feos Mira Allá están los tintes feos Para que se torta Para que se torta Allá pobre Ya oyeron Si quieren un buen Trato Venganse aquí Jalen Allá van a entrar Hasta con los cingüinos Ustedes Cajón Hasta con los cingüinos ¿Verdad? Ay, la taquina es tan fea Si van a caer Jajajaja Pásale, feo Pásale, pásale Alegría sabrosa Taquitos Del feo Vamos a cortar Tantito el video Para que me dejen comer A gusto Sale Ahí están Cuídense Nos vemos al ratillo